Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información indirecta desde el Palacio Federal Legislativo, sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos a su presidente, Diosdado Cabello Rondón. 20 horas al día boca abajo, boca abajo. No estamos hablando de ninguna comodidad, además que ser entubado, ay Dios, eso es terrible. Es terrible. Cuidémonos, cuidémonos mucho. Cuidémonos mucho. Bueno, convocamos esta sesión, esta semana está entre la jornada de flexibilización, pero además porque tenemos un punto muy importante, o algunos puntos muy importantes que atender. Ciudadanos secretarios, por favor verifique si hay quórum. Si hay quórum, presidente. Se declara abierta esta sesión. Bueno, quiero aquí, antes de dar inicio con la propuesta del orden del día, quiero informar a la plenaria que el pasado viernes, 26 de junio de 2020, compañero presidente Nicolás Maduro, convocó al Palacio de Miraflores a una reunión con varios ministros y representantes de poderes públicos venezolanos, donde se analizaron las actuaciones del gobierno de Guyana en los últimos años. En el sentido de acabar con el Acuerdo de Ginebra del 66 para resolver el diferente por el exequivo por complacer a Estados Unidos. De ahí surgió la conformación de una comisión presidencial para la defensa del exequivo, presidida por la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, e integrada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, la constituyente Tania Díaz, el constituyente Hernán Escarra y otras personalidades vinculadas a la materia. Desde la Asamblea Nacional Constituyente convocamos nosotros la unidad nacional en defensa del territorio del exequivo y ratificamos que Venezuela responderá a la gran provocación de Guyana con la constitución por delante, con la ley internacional en la mano y con la firmeza para la defensa del territorio. Venezuela seguirá victoriosa por el rumbo de la defensa de sus derechos históricos, en la defensa de su dignidad y en la defensa de la integridad territorial de nuestra patria. El sol de Venezuela, el sol de Venezuela nace en el exequivo, nosotros de eso no tenemos ninguna duda. Lo demás son agresiones, agresiones de grupos de países que en el fondo lo que quieren es apoderarse de las riquezas de nuestro país. Yo quisiera darle derecho a palabra al compañero constituyente Hernán Escarra que estuvo en esa reunión para que nos informe a todas y a todos de lo discutido allí, de los avances de esa reunión y de lo acordado. Adelante, doctor. Preciado y honorable presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, vicepresidentas, secretarios, subsecretarias, presidentes de comisión, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Se me ha pedido en el marco de lo que es un punto de información que de alguna manera explique la Comisión Presidencial para la Defensa, bueno, de nuestro territorio en general, pero en particular del Ezequivo, instalada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y además integrada por el Poder Constituido y por el Poder Constituyente, de la siguiente forma, la vicepresidenta de la República, el ministro del Poder Popular para la Defensa Nacional, el comandante estratégico operacional, ministro de fronteras, el procurador general de la República, también participó un representante de la Cancillería, igualmente una diputada de la Asamblea Nacional, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, así como el presidente de la Asamblea Nacional. La reunión tuvo dos fases, una primera fase que no fue publicitada, sino más bien preparatoria, y que tuvo por objeto la intervención de todos y cada uno de los integrantes, por supuesto en la perspectiva en la que cada uno pudiera ver, aunque es un tema, como bien lo dijo el presidente Diosdado Cabello, de unidad nacional, y es un tema de Estado. Bueno, se escuchó la intervención del presidente del Poder Legislativo, llamando a la unidad nacional y señalando que toda esa actuación debía ser suprapartido y debía estar por encima de las naturales diferencias entre esa oposición y el gobierno. Claro está, yo no me estoy refiriendo a la oposición violenta, polemológicamente hablando. Intervino el ministro de la Defensa haciendo un recuento de naturaleza histórica, recordando el utis posidetis iuris, y en particular el utis posidetis iuris bolivariano, que es el que se desarrolla a partir de angostura y en todo lo que es la doctrina del libertador Simón Bolívar, obligante para nosotros por disposición del artículo primero de la Constitución. Intervino la diputada Ileña Medina haciendo una explicación sobre el Acuerdo de Ginebra. Intervino el comandante estratégico operacional con mucha precisión en la visión de seguridad y defensa y la visión geopolítica. Una intervención general de la vicepresidenta explicando la naturaleza de esa comisión de carácter consultivo, dirigida básicamente a cooperar con el presidente de la República en lo que ya él viene haciendo de acuerdo a su competencia como jefe de Estado, que es una competencia exclusiva no sólo de nuestra Constitución, sino en general de todas las constituciones nuestras, de la historia constitucional venezolana. Una intervención que a mí en lo personal me gustó mucho, de nuestra constituyente Tania Valentina Díaz, muy clara, muy esclarecedora, comenzó señalando la representación del cuerpo y no de individualidades en el ámbito de lo que es la Asamblea Constituyente y el mandato de representación que tenemos allí en esa comisión. De ninguna manera yo también suscribo el planteamiento de ella, más allá de nuestros criterios intuitos personales, nosotros nos debemos al mandato que se nos ha indicado y en consecuencia nuestra posición debe ser la de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos en el seno de la Asamblea personas muy esclarecidas en la idea, E.A. Herrera publicó algunas obras, seguramente del conocimiento de la mayoría de ustedes, algunos compañeros nuestros que están en la Comisión de Soberanía y de Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales también, la constituyente María Alejandra Díaz, todos la hemos visto en su accionar y en sus explicaciones y en las llamadas de atención ante lo que pudiera ocurrir el día de hoy, de tal manera que me pareció muy prudente, muy acertado y muy inteligente, como es ella, Tania Valentina, esa aclaratoria para después pasar al tema que nos ocupaba, específicamente que es el tema de la defensa del ESEQUIDO. Se podría resumir diciendo que esa Comisión lo que va a es a cooperar con una función, un cometido exclusivo del Jefe del Estado, del Presidente de la República, que va a cooperar con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a expresión del poder originario en un momento constituyente, pero también con la claridad inequívoca de que nosotros estamos frente a una situación de orden geopolítico, geoestratégico y de seguridad y defensa que transita más allá del solo acuerdo de Ginebra o de la sola exégesis de carácter normativo que nosotros pudiésemos hacer. La verdad es que en el accionar de las empresas norteamericanas, en el accionar de asedio a Venezuela, indudablemente hay dos costados, el costado colombiano y el costado atlántico, por el lado de Guyana, que pudieran aplicar, como me decía Pedro Carreño, en forma de alicate a Venezuela. Venezuela está muy clara en lo que es su visión estratégica y de seguridad y defensa. Yo solo comento, dentro de lo que me he dado comentar, algo que aprendimos en el instituto, se llamaba entonces de altos estudios de la defensa nacional, ahora se llama IAESEN, de seguridad de la nación. En unas clases que lamenté siempre que fueron muy pequeñas, o sea, hubiera querido que fueran más amplias, pero bueno, son muchos los temas que ahí se tienen que tratar. Siempre se nos dijo que en materia estratégica había que evitar en lo posible permanecer en la réplica. Que el que solo actúa replicantemente pierde su estrategia y su autonomía de acción. Y entonces, quien la sostiene es el antagonista, el adversario. El que lo obliga a replicar siempre. Venezuela ha mantenido, sobre todo en estos años, y en particular con el presidente Nicolás Maduro, una línea muy clara. En primer lugar, de defensa de la soberanía, lo que no debe haber lugar a dudas. Una clara e inequívoca defensa de la soberanía en todos los ámbitos. Pero en particular, claro está el tema de Colombia, pero en particular en relación a Guyana. Las medidas militares que se han tomado y que no tienen por qué ser del debate público, los decretos y actos de gobierno del presidente, lo que tiene que ver con todo el área acuática de Venezuela, y en particular en la relación con Guyana, pues ahí están. Para el que los quiera estudiar, los quiera ver y sepa la claridad con la que actúa el gobierno bolivariano revolucionario del presidente Maduro y que todos nosotros apoyamos sin lugar a dudas. Tendría que terminar, primero agradeciendo al presidente Diosado Cabello y a quienes tomaron la decisión para que estuviéramos en esa comisión, procuraremos estar a la altura de la responsabilidad que estimo histórica, agradecerlo de verdad. Pero además, decir que en la medida en que todos actuemos con sentido de unidad, con mucha serenidad, resiedumbre, firmeza, diafanidad y claridad e inteligencia estratégica, nosotros podremos avanzar. En la medida en que antagonicemos nosotros mismos, en la medida como quizás quieren los Estados Unidos o estas empresas corporativas internacionales o un sector de la derecha en Venezuela, en que nosotros nos dividamos, tolemicemos, incluso hasta con nuestro propio jefe de Estado, en esa medida estaríamos debilitando la acción que debe llevar adelante Venezuela. Por tanto, concluyo simplemente, y de todo corazón, pero también con mucha firmeza, señalando que nuestra primera labor es la de la unidad de la nación. Nuestra primera labor es entender que el presidente ha podido invitar parcialmente a los sectores de la vida nacional. No, ahí están todos los poderes. Incluso habló con mucha amplitud el presidente de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, siempre interpretando los anhelos, aspiraciones y creencias del pueblo de Venezuela, que es el verdadero protagonista de nuestra historia y el titular de la soberanía. De tal manera que con estas palabras espero dar por cumplida el cometido que se me asignó, de expresar un punto de información, más que un debate sobre el tema de lo que es la comisión presidencial para la defensa del exequivo. No debe haber lugar a dudas. Solo quisiera recordar, quizás aquí hay algunos de la constituyente del 99, en todo caso quiero recordar que allí se hizo un manifiesto al mundo. Creo que en el primer mes de ejercicio de aquella asamblea y en esa declaratoria que hicimos al mundo decíamos no más despojos de Venezuela y no aceptaremos bajo ninguna circunstancia un milímetro menos del territorio que nos corresponde. Gracias, señor. Gracias al profesor Escarra por la información. Fue una reunión como ya lo manifestó, junto con la presencia de los distintos poderes allí para fijar una posición clara, nacional de la patria bolivariana de defensa de nuestros derechos históricos en territorio exequivo. Que no es nuevo, esa lucha no es nueva. en algún momento una familia venezolana en el siglo mil, eso fue en mil ochocientos sesenta y dos, sesenta y tres por ahí, dirigieron una carta a un grupo de notables venezolanos, los abuelos de los que se creen amos del valle, una carta dirigida ya a Inglaterra donde le pedían que liberara a Venezuela la peste que gobernaba Venezuela, que eran incultos y en la medida que liberaran a Venezuela ellos le entregaban el territorio, ¿ah? le entregaban el territorio. Hace poco, hace muy poco, la señora designada en el gobierno de Narnia, creo que es en el Reino Unido también, ¿verdad? señora Newman en unas conversaciones hechas y sacadas a la luz pública, decía lo mismo, exactamente lo mismo, que a cambio de apoyo político a el títere de Washington ellos estaban dispuestos a entregar la soberanía. Es la misma gente. Ahora, ¿eso representa el sentido de los venezolanos y de las venezolanas? Yo estoy seguro que no. Esos no son venezolanos ni venezolanos. Esos no sienten el más mínimo amor por esta patria. y el llamado que que hace el presidente Nicolás Maduro a través de esta comisión presidencial nacional tiene que ver con la unidad de nuestro pueblo en defensa del territorio que es absolutamente inalienable, que es nuestro, que es nuestro. Ahora, estos son actos de provocación. Nadie dude que detrás de esto lo que hay son actos de provocación. ¿Provocación para qué? El imperialismo y sus aliados han querido, están ya descubiertos, no es porque lo digamos nosotros, ya entre ellos lo dicen a cada rato, que planificaron invasiones con seis grupos de mercenarios, uno, que el presidente de Estados Unidos dijo van cinco veces que he dicho que me invadan Venezuela. Hay unos, unos, nos han encontrado la razón, el punto, ¿cómo se llama? de ignición para una operación de este tipo. No lo han encontrado, lo andan buscando, lo andan buscando. Una forma es provocarnos, provocar a nuestro pueblo, provocar a nuestra patria, con el tema del desequivo. Esa es una. Tienen ahí a Colombia, por el otro lado, tienen a Guyana, por este lado. y detrás de eso, ¿qué es lo que hay? La riqueza, las riquezas, pues, buscan la forma de generar un punto de inicio. Ahora, yo lo que pido es que nadie crea, nadie vaya a pensar que de alguna manera se está negociando el desequivo. El desequivo no se negocia, el desequivo es territorio venezolano. Eso no se negocia. No, agárrense el desequivo y nos dejan en paz. No, 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 eso no está en ninguna parte. En ninguna parte está eso. Al contrario, una firmeza en defensa de nuestro territorio. Absoluta, necesaria, necesaria. La provocación, ellos van a seguir, nosotros vemos al presidente, por Dios, el presidente Nicolás Maduro fue seis años, casi siete años canciller de Hugo Chávez. Sabe cómo moverse mejor que ninguno de nosotros y que ninguno de ellos sabe lo que cada palabra en ese lenguaje significa. Porque lo ha estudiado, le ha vivido, lo ha vivido. No debe haber dudas en verdad de la defensa de nuestro territorio. Y el llamado es para que estemos preparados. Si ellos buscan por ahí, ahí como dicen, seguramente van a encontrar una defensa nuestra, seguramente, seguramente la van a encontrar. Quieren provocarla, quieren provocarla. Actuemos con pie de plomo como se actúa pues en este mundo, como lo estamos haciendo. cuando ellos se van por una instancia que no corresponde es porque saben que no tienen la razón. Tienen los votos, pero no tienen la razón. Porque es una orden que le están dando a alguien. uno escucha, mire, sectores de la oposición venezolana defender la oposición histórica nuestra, lo escuchan. Hay otros que no, pues, porque ya están entregados. No esperen ustedes del sector del títere de Washington que verdaderamente defiendan la oposición histórica de Venezuela cuando su representante por allá en algún país ofrece el desequivo como parte de pago por el apoyo político. No esperemos y ahí está ella, nadie le ha llamado la atención, no ha sido destituida, es ella la que lo dice, lo asume y ¿de qué debe pensar uno? Que esa es la oposición de ese sector. Es la oposición, la oposición de ese sector opositor. Contrasta con la oposición de otros sectores que han manifestado la necesidad de defender nuestro territorio. A esos sectores debemos unirnos todos en el objetivo sagrado de defender nuestra patria y que los jóvenes de patria queden cada día más excluidos, más apartados, en perfecta unidad nacional. Solo quería que nuestro constituyente Escarra informara para que todos tuviéramos detalles, los detalles de esa reunión y que quede muy claro, muy pero muy claro nuestra posición de defensa y de acompañamiento pues al gobierno nacional en las acciones que tome para la defensa del territorio venezolano. de norte a sur y de este a oeste hacia arriba y hacia abajo también hacia arriba y hacia abajo también porque nos va a tocar nos va a tocar hacerlo pues y es bueno que estemos preparados. Entonces, informados. Gracias, doctor Escarra. Ciudadanos, secretarios, por favor, la propuesta del orden del día. Orden del día de la sesión de la Asamblea de la Asamblea Constituyente del martes 30 de junio de 2020. Primero, acuerdo constituyente en respaldo a la soberana decisión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país por la constante y conspirativa injerencia en los asuntos internos de nuestra patria. Segundo, comunicación suscrita por la doctora Indira Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la orden del día ha aprobado. Señor no secretario, por favor de la lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria el día martes 17 de junio 2020. Previo anuncio de la existencia del poro reglamentario, el presidente Diosdavo Cabello Rondón declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del resto de los internantes de la Junta Directiva, así como de los y las constituyentes que se señalan en lista NEX. El orden del día de la sesión ordinaria de dicho día aprobado fue primero el acuerdo constituyente en solidaridad con la lucha pacífica del pueblo de los Estados Unidos de América quienes hoy levantan sus voces contra el sistema excluyente discriminatorio fascista y racista impuesto por su plutocrática élite política. Segundo acuerdo constituyente en ocasión de la designación constitucional de los integrantes del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela realizada por el Tribunal Supremo de Justicia. En el primer punto hicieron uso de la palabra el presidente Ejuzgado Caballó Rondón y los constituyentes Eglés Sánchez y Aristóbulo Isturi quienes durante su exposición evidenciaron el carácter histórico del sistema discriminatorio y excluyente de la élite estadounidense así como de la lucha de los pueblos del mundo incluido el pueblo de los Estados Unidos para lograr su liberación. Al finalizar las intervenciones se sometió a consideración el proyecto de acuerdo constituyente en solidaridad con la lucha pacífica del pueblo de los Estados Unidos de América resultando aprobado por unanimidad. En el segundo punto el acuerdo constituyente en ocasión de la designación constitucional de los integrantes del poder electoral de la república bolivariana de Venezuela realizada por el tribunal supremo de justicia intervinieron los constituyentes Germán Escarra Elimar Ramírez y Francisco Amelias quienes al tiempo de respaldar el proyecto de acuerdo correspondiente pidieron el respaldo a los esfuerzos realizados por el tribunal supremo de justicia y el poder electoral facilitando lo necesario para promover mayor participación y un venidero proceso electoral caracterizado por la paz y la estabilidad nacional luego de leerse se aprobó dicho acuerdo constituyente agotada la materia el presidente levantó la sesión esto es un acta un registro sucinto del acta de lo acontecido en dicha sesión el acta taquigráfica de la misma tendrá anexa todas y cada una de las intervenciones de las y los constituyentes que hayan intervenido en dicha sesión de la ANC es todo presidente gracias compañero secretario las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el acta leído aprobado el registro sucinto de finura va ah pero ya está mira Jesús guarda Jesús Faria ya está nuestro hermano como eres una persona mayor se sienta solo por allá una persona mayor tiene que cuidarse más que todos nosotros ahí está compañero la unión europea alguien puede pensar demostrado lo ineficiente ridículo ridículo de sanciones individuales que en verdad no son sanciones individuales sino que son sanciones a la patria el efecto que tienen ese tipo de acciones por quienes creen que Venezuela es una colonia de la unión europea y se sientan ellos con derecho a sancionar a alguien ¿quién es la unión europea para sancionar a un venezolano o una venezolana? nadie nadie ellos se creen que son superiores allá que el que se crea que es inferior y eso es un problema no de ellos sino nuestro en todos estos últimos 20 años si por algo hemos luchado nosotros es por la igualdad adentro y hacia afuera esa igualdad establecida y practicada a lo interno también hemos querido llevarla a lo externo de relaciones con respeto de igual a igual de vis a vis dijera Zamora de igual en trato de respeto a la soberanía a la independencia a los derechos que tienen los pueblos de ejercer su propia autonomía para gobernarse y para tomar las decisiones que correspondan a la unión europea no sanciona hoy la unión europea sanciona ayer dicen ellos que sancionan a un grupo de gente y entre ellos están aquí la señora Gladys Requena a mi izquierda la señora Tania Díaz aquí a mi derecha aquel que está desubicado soy yo ¿ah? ¿ah? ah verdad que yo estoy sancionado se me había olvidado hasta el mazo está sancionado que ridículo es Dios mío querido hasta el mazo está sancionado son ridículos vale ahora nosotros algo tenemos que hacer ¿verdad? por eso aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de aquí de nuestra patria a quienes se creen que tienen derechos para imponerle sanciones a Venezuela a los venezolanos a las venezolanas váyanse bien largo al carajo señores imperialistas aplausos no le aceptamos sanciones a nadie aquí hay un pueblo digno mujeres y hombres dignas aplausos cuente el presidente Nicolás Maduro con todo el apoyo de esta asamblea nacional constituyente con el apoyo del pueblo venezolano libre patriota al que no se rinde el que no se arrodilla ante nadie aplausos cuente presidente que esas decisiones no solo las aplaude el pueblo sino que le suben la moral al pueblo de Venezuela aplausos nos suben la moral de combate aplausos de entrega de sacrificio y de saber el camino hacia donde nosotros vamos el camino de la verdadera independencia sanciones a Venezuela no carajo la patria no se linde 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 Mueren todos los días personas, seres humanos, frente a sus costas y ellos no son capaces de tomar una decisión de abrirles las puertas y ayudarlos como seres humanos. ¿Qué sirve a los intereses del imperialismo para invadir pueblos? Para invadir a Irak, a Libia, a los ataques a Siria, a Afganistán, a Yemen. ¿Para eso es que sirve? Y para robarse los reales de los pueblos, el dinero de los pueblos, los recursos de los pueblos. Quisieran ellos venir aquí también a izar la bandera, como dijo el señor Pompeo. Aquí estará izada por ahora y para siempre la bandera tricolora de ocho estrellas, la bandera mirandina, la bandera bolivariana, la bandera de la patria. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Mi interés es el imperialismo. Imponerle a Venezuela sanciones. Caras. Pero yo no le voy a responder. Vamos que le respondan dos de las... Aquí hay unos cuantos sancionados. ¿Quiénes son sancionados aquí? Darío Viva está sancionado. ¿Quiénes más están sancionados? Tú también. Yo creo que todos estamos sancionados. Todos. Porque el que se mete con uno, se mete con todos. Epa, y lo bueno de eso es que le cancelaron las cuentas a Gladys y a Tania. Le bloquearon las cuentas que tiene Gladys en Europa. Como se las bloquearon a Fidel y a Carolis en Canadá y en no sé dónde. Y a Aristóbulo y a mí, a Darío. Darío, te bloquearon las cuentas. No puedes manejar tus recursos. Por Dios, hipócritas y miserables es lo que son. Hipócritas y miserables es lo que son. Arrastrados a lo que diga el imperialismo, ¿vale? Tratando de darle oxígeno al imperialismo que está ahogándose en su propio... Eso. Excremento de odio. Histórico también. Le vienen estos a darle... Vamos a darle un oxígeno. Bueno, esa es otra fuente de provocación. ¿Ven? Esa es otra... Otra vía de penetración. Bueno, ¿qué ustedes creen que va a decir la Unión Europea mañana con una agresión de Guyana contra Venezuela? Que los agresores somos nosotros, que los malos somos nosotros, que es el régimen. Prepáremonos entonces, todos y todas, a darles respuesta en el terreno que ellos quieran. Y siguen ellos subestimando a este pueblo. Siguen ellos subestimando a este pueblo. ¿Creen que con eso... Y digo... Digo... Gladys y Tania porque están aquí. Pero al resto de las personas que están ahí se van a retirar. Se van a asustar. Se van a asustar. No las conocen. No las conocen. No los conocen. No conocen al pueblo de Venezuela. Bueno. Vamos a dejar en el derecho de palabra a la joven Gladys Requena. Cuidado aquí, por favor. Buenas tardes. Tengan todos y todas. Saludo a mis compañeros constituyentes. Siempre volvernos a ver es grato. Porque somos parte de una familia ya. Así que todo mi amor, todo mi cariño. Y mi alegría por volvernos a ver. A mi compañero Diosado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A Tania Díaz, primera vicepresidenta. Y la compañera Carolis y Fidel, que llevan el tema de la secretaría. Nos han puesto como punto hoy un acuerdo constituyente en respaldo a la soberana decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país por la constante y conspirativa injerencia en los asuntos internos de nuestra patria. Voy a pedirles permiso para retirarme al tapabocas mientras hablo, porque no fluye bien los líquidos aquí y me empañan los lentes. Entonces, se trata de este proyecto de acuerdo que está acá, que vamos a analizar en breve tiempo, porque los tiempos están medidos. Y yo quería hacer unas cortas reflexiones en torno a este asunto. Invitarlos a todos y a todas, en primer lugar, que revisemos todos estos materiales que vienen sucediendo acá. Tienen toda una cronología en relación con el papel que ha venido jugando la Unión Europea en ponerse al lado de los planes conspirativos que se lideran de los Estados Unidos, se le pone a ayudar en sus propósitos y por eso nosotros entonces vemos, y nosotras vemos todos estos desafueros que a todas luces en los análisis que hagamos, no tienen coherencia por ninguna parte. No me voy a detener en si yo soy sancionado o no soy sancionada o, Tania, creo que hay una simbología que es la que viene manejando todos los organismos que pretenden meterse en los asuntos internos de nuestro país. Pero sí quiero comentarles que a esta fecha, 29 de mayo, ayer, hoy 30, al 29 de mayo, la Unión Europea lleva 26 decisiones a través de su Consejo, que ellos llaman Consejo de la Unión Europea, llevan 26 decisiones contra Venezuela. En algunas han sido, va desde el año 2016, todo lo pueden ustedes consultar y ponerse bien para documentarnos, para que debilemos el plan. Por ejemplo, en el año 2016 hubo una decisión. En el año 2017 fueron tres decisiones. En el año 2018, desde el 22 de mayo hasta el 6 de noviembre, ocho decisiones, casi un promedio de una decisión por mes. En el año 2019 fueron diez decisiones de ese Consejo y ya en el año 2020 van tres, cuatro decisiones. La primera de enero, la segunda de abril, luego del 16 de junio y el 29 de junio del año en curso. Lo que suma 26 decisiones contra Venezuela y que da cuenta clarita, están confesos sus integrantes, los Estados miembros de la Unión en su posición injerencista en los asuntos internos de Venezuela. En su posición contra el derecho que tienen los pueblos y en este caso nosotros como pueblo y nosotras como pueblo de la autodeterminación. Principio general del derecho internacional que deben ser acatados por todos los países que hacen parte del orden internacional. Pero además están claras sus actitudes y posiciones supremacistas, racistas contra los pueblos. Sus decisiones además inmorales e injerencistas. Inmorales, porque cuando uno ve los argumentos como que por ejemplo dicen que sancionan también a Venezuela, la han embargado, han aplicado embargos contra comercios de armas para la defensa interna. Recordemos que no solamente son decisiones, ya van 36 las individualidades, pero nosotros somos eso, individualidades. Y en el país hacemos parte de un colectivo que se llama República Bolivariana de Venezuela. Y aquí nadie asume posiciones individuales, sino posiciones colectivas para la defensa de la soberanía, para la defensa de la patria, para seguir ganando la independencia y para precisamente romper con las posiciones colonialistas tanto del imperio norteamericano como de la Unión Europea y cualquier otra agrupación que se sume por allí como aquellos de América Latina y del Caribe. Y cuando uno empieza a ver los argumentos, dicen que se socava la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, que se actúa contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, que se priva de la inmunidad parlamentaria a varios miembros de la Asamblea Nacional, entre ellos y ellas, Juan Guaidó, Juan Contrato Guaidó, que se inician procesos penales por motivos políticos y obstrucción a una solución pacífica a la crisis que vive Venezuela. Bueno, esto es el mundo al revés. Cuando uno comienza a analizar estos elementos, se da cuenta precisamente que ellos están confesando sus propias creencias, sus propias actuaciones, sus propias acciones, están confesando lo que ellos no quieren. Ellos no quieren democracia en Venezuela. Ellos no quieren funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela. Ellos no quieren autoridades legítimas en Venezuela. Ellos no quieren que haya estabilidad y paz en Venezuela. Ellos no quieren que haya justicia e igualdad en Venezuela. Incluso se comportan como si ellos fueran estados, como le decía ahorita el presidente de la Asamblea, superiores a los demás estados. Y en el concierto de las naciones, todos los estados tienen igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Y es impensable en el mundo cuerdo que estas cosas ocurran. Y ocurren precisamente porque hay todo un plan. Cuando uno analiza entonces todo esto que está ocurriendo en esto último, que por supuesto hizo que el presidente Nicolás Maduro tomara la decisión que inmediatamente tomó, que es precisamente hacernos respetar como país. Y no podemos permitir aquí en este suelo que ni respete los intereses de esta patria. No podemos permitirlo. Y por supuesto cuenta el presidente Nicolás Maduro, como también lo ha dicho ya en reiteradas oportunidades nuestro querido Diosdado Cabello Rondón, precisamente cuenta con el respaldo de esta Asamblea Nacional Constituyente en cada una de sus actuaciones, porque cada actuación de esas está llena de amor patrio, de amor a un pueblo, de dignidad, de moral intacta, de moral alta, precisamente como pueblo que no nos vamos a dejar someter por país alguno, por grupos de países algunos, que no nos vamos a dejar a permitir que precisamente nos lleven a un terreno donde no tengamos soberanía ni independencia. Nunca más vamos a ser colonia de nadie. Nunca más, y aquí lo reiteramos, este soberanísimo espacio de la Asamblea Nacional Constituyente. Qué bueno que ocurre ya en el preludio de los 200 años de la Batalla de Carabobo, en ese contexto en que el país trabaja en plena pandemia, trabaja para la celebración de esos 200 años, que no es sino una ratificación de la vocación de este pueblo de ser libre para siempre, independiente para siempre, y de no ser nunca más colonia de país alguno, de Unión Europea ni de los Estados Unidos. Despídanse de eso, porque aquí está un pueblo digno, dispuesto a combatir. Todos los días que haya que combatir, como lo hacemos hoy contra la pandemia y contra el imperio, dispuesto a combatir por siempre, para garantizarle a las generaciones del porvenir. Patria perpetua, patria para siempre, la vamos a garantizar. Ya para cerrar, porque Pedro fue inclemente cuando me llamó y me dijo, tienes cinco minutos. ¿Cómo fue que me dijiste? La cómoda cifra de cinco minutos. Y entonces... Nadie le para a Pedro. Quería referirme a que veamos, quería expresar por lo menos lo que yo veo de esta 26 decisión de la Unión Europea. Perdón, no, 36 personas, pero es la decisión número 26 del Consejo de la Unión Europea desde el año 16 hasta el 2020. Ha habido decisiones contra la República, ha habido decisiones donde sancionan indebidamente a personas. Van 36. Bueno, ahora digo, vamos. En esta... Ya tú estabas. En esta decisión se ataca... Por eso digo que es una simbología. Y por eso es contra todos y contra todas. No es contra mí, no es contra Diosdado, no es contra los nombres que aparecen allí, no es contra Darío. A mí también me metieron ahí en Canadá en ese tiempo. Entonces no es. Es contra la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y todos y todas estamos sancionados como ustedes lo dijeron cuando el presidente preguntó. Pero también es contra este poder que es el poder que todos sabemos, poder constituyente al que todo se subordina. y los poderes constituidos están sometidos según nuestra constitución al poder constituyente. Pero también se agrede aquí al poder legislativo. Otro poder que es precisamente una forma de dejar en claro su posición con lo que ocurrió con las contradicciones entre la Asamblea Nacional que aunque aún todavía se encuentre en desacato hubo un remiendo allí que permitió en tiempos en estos tiempos aplicar la constitución y en este palacio legislativo se juramentó una junta directiva que pretendió por supuesto dar una lección de que están convencidos de que la ruta es la constitucional y que es la estabilidad política la que hay que buscar. Entonces se agrede a otro poder de este país. hoy todavía con algunos reveses en vías de recuperación porque nosotros nos preparamos para estabilizar definitivamente al poder legislativo venezolano y lo vamos a demostrar en los resultados electorales. Pero se agrede también al poder judicial en la persona de uno de sus magistrados Juan José Mendoza vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se agrede también al poder moral Elvis Amoroso y Drobo Contralor General de la República parte de un poder. Se agrede al poder ejecutivo cuando allí se incorpora al representante del Consejo de Defensa de la Nación Cornelas y también se incorpora al hoy ministro del despacho de la presidencia Jorge Eliezer Márquez el general Jorge Eliezer también presidente de Conatel. Ellos dijeron que era el presidente de Conatel no se acordaban que era un ministro del gabinete del presidente Nicolás Maduro Moros. Ahí vemos cuatro de los cinco poderes agredidos con estas acciones que da cuenta compatriotas de que la agresión es contra los poderes públicos contra la estabilidad contra la paz y creen que porque pongan unos nombrecitos de alguien alguien va a salir a defenderse él y resulta que aquí no es así. coherencia total absoluta frente a los objetivos que hoy nos mueven como patriotas y los objetivos que hoy nos mueven como patriotas es eso la defensa de la patria en primer lugar la defensa de la paz la defensa de la justicia la defensa de la igualdad la defensa de nuestro país en el escenario internacional que tiene igualdad de derechos e igualdad de obligaciones con cualquier país y no se va a dejar someter pero el país no es una entelequia el país somos nosotros y somos nosotras y quienes estamos en responsabilidades públicas entonces esto debe dársele esa lectura de que se trata de una agresión contra la estabilidad contra los poderes públicos porque nunca quisieron estabilidad nunca quieren la legitimidad se ponen al lado de un malandro como Juan Guaidó precisamente hablan de que no se acata tal o cual cosa y este señor hizo todo lo que hizo y es abrazado por la unión europea y es abrazado por el imperio norteamericano como si fuera un héroe y resulta que ese es el tipo de héroes que ellos defienden que ellos promueven los que rompen la mesa los que le dan la patada a las leyes a las constituciones y todo lo que nosotros sabemos que es lo que puede dar estabilidad a un país y por ende felicidad a un pueblo creo yo finalmente con esto cierro que se trata de una jugada adelante a lo que ellos ya suponen que van a ser los resultados del próximo proceso electoral de esa manera buscan descalificar el evento electoral venidero que hemos logrado con a pulso gracias me puedo tomar una agüita Pedro y termino gracias a la convocatoria a diálogo que ha hecho el presidente de la república bolivariana de Venezuela ha mantenido ese espacio ahí con gallardía con dignidad con paciencia iba a decir otra palabra pero mejor no la digo con paciencia y hemos logrado aquí se activó un mecanismo totalmente constitucional que es que un equipo de parlamentarios un grupo de parlamentarios invocando la omisión legislativa fue al tribunal supremo de justicia y solicitó solicitó que por omisión legislativa se designara el consejo el tribunal supremo de justicia de designar a los integrantes del consejo nacional electoral se crearon todas las condiciones para ir a una jornada electoral que va a ser digna del pueblo de Venezuela una jornada electoral que va a ser ejemplo como lo han sido todas las jornadas electorales que hemos nosotros protagonizado en estos 21 años casi de revolución que nos ha convertido en una especie de ejemplo en el mundo de cómo se llevan los procesos electorales y eso es lo que va a pasar y a eso se quiere adelantar la unión europea y a eso se quiere adelantar el imperio norteamericano el gobierno de los Estados Unidos para descalificar el proceso electoral que está ya instalado sobre la mesa y que vendrán pues una cantidad de actuaciones que tienen que ver con ese proceso electoral dichas estas reflexiones que quería compartir con ustedes es bueno que revisemos todos estos documentos para que nosotros fortalezcamos todos los días nuestra conciencia frente a lo que nos está ocurriendo como país no es nada raro que ocurra ellos tienen un plan de desestabilización ellos tienen un plan terrorista en sus manos tienen un plan criminal en sus manos tienen un plan colonialista en sus manos un plan injerencista en sus manos un plan supremacista al que nosotros no nos vamos a someter y nosotros además no le tenemos como decían los cubanos ni una pizca de miedo vengan pues vamos a sentarnos a trabajar vamos a avanzar en las jornadas que vienen y vean ustedes cómo es que se defiende un pueblo del imperio norteamericano de la unión europea de los que estén por venir y los que puedan anotarse vengan para que vean la dignidad de un pueblo la moral de un pueblo y la conciencia de un pueblo que con Hugo Chávez comprendió cuál es la ruta democrática que le vamos a dar a esta patria compatriotas con Hugo Chávez lo aprendimos tenemos la ruta clara con Nicolás Maduro continuamos esa ruta y con esa valentía defenderemos como pueblo la independencia la soberanía la paz la justicia el amor por la patria lo defendemos de quien venga se nos ponga al frente con cara de diablo con cara de santo aquí estaremos nosotros pues y nosotras al frente batallando para garantizar la victoria y la patria para siempre Chávez vive viva Nicolás Maduro viva la patria viva la revolución bolivariana y viva la asamblea nacional constituyente gracias gracias a los compatriotas Gladys Requena es la voz de una mujer agredida la voz de una mujer agredida que sabe y está clara que la agresión no es contra ella no es contra ella eso es también entre otras cosas, para meterle miedo para que nadie se postule para la próxima asamblea nacional no me van a sancionar me van a sancionar no me voy a meter ahí vamos a dejar en el uso de la palabra a otra mujer venezolana a Valentina Díaz agredida también por quienes se creen dueños del mundo adelante, compatriotas COVID-19 tenemos que guardar las medidas de bioseguridad de vida una recomendación carguen un botecito con alcohol y cuando se vayan a poner frente a un micrófono sea cual sea rocíenlo con el alcohol porque estas cosas guardan mucha bacteria, muchos microbios igual en los estudios de televisión cuando lleguen los rocíenlo con alcohol con el permiso no sí, no para que bueno, puedo seguir con las recomendaciones pero perdón, miren contra eso hay que actuar a la defensiva siempre nadie puede confiarse para nada y esto esto no es nada hay gente que se pone brava porque ahora no lo abrazan porque no lo saludan con un beso cuídese hermano cuídese hermana no es necesario perdóname perdóname que lo diga no es necesario exponerse o exponer a los demás si nosotros nos cuidamos cuidamos a los demás si logramos que los demás se cuiden cuidamos a la patria entera por eso condenamos a los que se las dan de vivo condenamos no estamos en contra de los que se las dan de vivo que se fueron porque Venezuela no servía para nada y ahora vienen y quieren pasar por las trochas escondidos y llegan a su casa abrazar a su mamá y a su mamá y los enferman y los exponen a perder la vida por la inconsciencia de creer que son más vivos que los demás no, no voy a hacer esta cola esta cola es muy dura Freddy Bernal me cae mal Justo Noguera es demasiado estricto o Omar Prieto no me gusta o Carrizales ah bueno con Carrizales menos no vale pasen por su punto todo el que venga y eso tiene que ser un llamado todos los días todos los días entonces Freddy agarró creo que fueron treinta y pico que venían en una camioneta escondidos todos enfermos en Monagas agarraron uno que venían también se vinieron por las trochas en unos carros y van para su comunidad imaginen el desastre que iba a ocurrir ahí inconsciente irresponsable es lo que son los grandes irresponsables llámese como se llama claro yo lo dijimos la vez pasada el partido mire hermano aquí llega una persona que no pasó por los controles uno ve mire ustedes no han visto como es ese protocolo cuando en una cuadra hay una persona enferma eso es como que llegar a la NASA no cierran todo llega la gente con toda la protección de bioseguridad buscan a la persona y se la llevan ¿para qué? para evitar que se propague la enfermedad ninguna medida de esas es suficiente por eso debemos actuar a la defensiva es como cuando uno va manejando no yo nunca voy a chocar yo nunca voy a chocar y el que viene si usted no está pendiente si usted no está pendiente de lo que viene bueno seguro que se va a encontrar con alguien que no viene pendiente esos son los irresponsables los inconscientes adelante ciudadana perdóneme gracias gracias yo me voy a me voy a colear aquí hay que lavar los alimentos que compremos todos frutas vegetales lavarlos con jabón hay que tiene uno que lavarse las manos la cara las mujeres el cabello cuando regresemos una reunión como esta que estamos aquí cubrimos todas las las normas de seguridad pero cuando estemos en sitios cerrados tenemos que hacerlo y quitarse toda la ropa y meterla en una bolsa plástica es ponerla al sol durante 48 horas cada vez que algún integrante de la familia vaya a salir eso nos protege muchísimo y bueno vamos a ocuparnos nosotros de multiplicarlo bueno gracias primeramente por el derecho de palabra yo no voy a hacer lo de Gladys yo voy a aprovechar la oportunidad porque si tengo que hablar de lo que en particular me sucede con esta medida que no es nueva ya lo había hecho también Canadá pero yo si tengo que decir que para nosotros los revolucionarios los chavistas eso no es una sanción eso es una condecoración tienen que entender tienen que entender los señores neocoloniales que están en la Unión Europea que el comandante Chávez vino aquí a concluir el proceso independentista que no dejaron concluir a Bolívar en el siglo XIX y nosotras y nosotros que somos sus hijos y sus hijas estamos aquí para cumplir ese mandato así que si me sancionan por eso bienvenida a la sanción yo la recibo con orgullo porque cada día somos más orgullosamente venezolanas más orgullosamente estadistas más orgullosamente constituyentistas y más orgullosamente antiimperialistas bueno acabamos de celebrar el día del periodismo del periodista yo quiero que felicitemos a un joven constituyente de Diosdado de la Comisión de Comunicación que fue designado jurado del Premio Nacional de Periodismo estuvo ayer allí con el presidente en la ceremonia que es Francisco Peña vamos a darle un aplauso nos representó muy bien como jurado del Premio Nacional de Periodismo bueno y como en el periodismo hay una norma para cuando uno tiene que informar claramente que son las tres Q las cinco Q perdón las cinco W son en inglés perdón en castellano son distintas pero es quien dice la profesora de castellano sí, sí así sí ¿no? ¿quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? vamos a hacerlo así porque estamos en un órgano legislativo y aunque como bien lo dijo esta mañana Aristóbulo Isturiz en el programa Dando y Dando se lo recomiendo como dos programas Radio Nacional de Venezuela a las siete de la mañana hoy estuvimos conversando con Luis Parra el presidente de la Asamblea Nacional en Desacato tuvimos un conversatorio Aristóbulo y yo con él largo una hora y pico porque él también y la directiva de la Asamblea Nacional en Desacato también fue sancionada por la Unión Europea y él nos confirmó esta mañana en la entrevista que esa amenaza venía desde hace rato y ellos decidían entrar por el camino del diálogo y la democracia y nos confirmó también que esa amenaza viene para quienes quieran incorporarse ahora a las próximas elecciones parlamentarias de las filas de la oposición es decir es un chantaje es una amenaza la Unión Europea busca que no se hagan aquí elecciones parlamentarias que seguro se van a hacer en este año 2020 pero entonces aquí dice la medida que es del Consejo de la Unión Europea que la decisión ya Gladys leyó una parte pero dice la decisión del Consejo se basa en cuatro declaraciones emitidas por el alto representante a nombre de la Unión Europea el 21 de diciembre 2019 el 9 de enero el 4 de junio y el 16 de junio yo quiero detenerme aquí con el permiso de Pedro Carreño pero es que como somos cuerpo legislativo y hay cosas probatorias de la barbaridad ridícula que está haciendo la Unión Europea vamos a vamos a tomarnos el tiempo para desgruzarla entonces ¿quién es el alto representante de Naciones Unidas? ¿quién es? bueno es el señor que llaman también ellos canciller de la Unión Europea que es Joseph Borrell él fue canciller de España ¿verdad? pasó ahora a ser canciller de la Unión Europea y es la misma persona que recientemente aún cuando Juan Guaidó ya se había descubierto no solamente el intento de golpe fallido de el 30 de abril del año pasado sino la incursión fallida del 3 de mayo de este año y la firma del contrato Silver Corp incorporaba agresión en agresiones a Venezuela a narcotraficantes a paramilitares y a mercenarios Joseph Borrell le montó una conferencia a Juan Guaidó recientemente con donantes para pedirle más dinero a costa de la supuesta ayuda humanitaria a los venezolanos que ahora están en Colombia en Perú en Ecuador en Argentina queriendo venir a Venezuela sin que puedan sin que ellos le hayan tendido una mano el único que le tiende una mano a los migrantes que están fuera de Venezuela primero Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo una migración al revés es decir que está recibiendo una migración masiva de sus connacionales y después el único que tiene una mano amiga y así lo saben todos los venezolanos sea de la tendencia que sea ha sido el presidente Nicolás Maduro bueno tuvo el descaro este alto representante los altos representantes tienen algo contra Venezuela no sé parece que le pusieran gringolas cuando se creen altos cuando les dan el cargo parece que le pusieran unas gringolas y ven nada más una sola un complejo exactamente este alto representante entonces tuvo el descaro de presentar a un estafador como Juan Guaidó y no es que lo esté diciendo Tania Díaz no es que lo estemos diciendo los chavistas ni la constituyente ni Diosdado hay investigaciones hay denuncias en Colombia hay denuncias en Estados Unidos hay denuncias en la Asamblea Nacional aquí en el hemiciclo de al lado que todos se preguntan dónde está el dinero que se robó Juan Guaidó de la ayuda humanitaria de Cisgo de Monómeros dónde está el dinero que se robó y este alto representante que ahora cree que puede venir a imponer sanciones a Venezuela es otro pillo que le sentó un estafador a los donantes de la Unión Europea yo me pregunto si es que ningún parlamentario europeo si hay parlamentarios europeos porque ya la Izquierda Unida emitió hoy un comunicado en contra de las sanciones Izquierda Unida que es una coalición de partidos europeos en contra de las sanciones y en respaldo a la posición digna y soberana de Venezuela pero digamos hay que investigar eso bueno y dice Aristóbulo bueno lo que pasa es esta mañana en ese programa véanlo escúchenlo por Radio Nacional de Venezuela no se lo pierdan los martes a las 7 de la mañana él dice dice valga la publicidad si me quema bueno aprovechado él dice la Unión Europea es una institución en decadencia y dice así lo dejó de manifiesto él la emergencia por el coronavirus y es verdad será vergüenza lo que tiene la Unión Europea de que una nación chiquita como Venezuela una nación más chiquita aún como Cuba una nación socialista como China sean las que hayan dado la cara al mundo frente a una Europa postrada porque no supo cómo resolver el tema del coronavirus frente a una Unión Europea que dejó morir gente porque privilegió el capital por encima de la vida humana porque se dejó chantajear por las corporaciones porque no tomó medidas a tiempo como lo hizo aquí el presidente Nicolás Maduro porque corrió la ruga y cuando vino a ver ya tenía una fila de enfermos en la puerta de los hospitales y para nadie es un secreto hoy aunque ya los medios de comunicación comienzan de allá comienzan a lavar la imagen para nadie es un secreto hoy que los médicos tuvieron que decir o los hospitales no los médicos tuvieron que decir que pase este que es más joven para salvarlo y que se muera el otro que es más viejo porque no tenemos oportunidad de salvarlo es una vergüenza lo que ha pasado con esa unión europea el coronavirus los dejó al desnudo no tenían respuesta para su propia población y el resultado como camaradas está aquí en este cuadro este es el cuadro de hoy de los países con más muertes por el coronavirus porque las cifras y la manera como las presentan los medios son muy engañosas cuando usted ve las cifras bueno primero está Estados Unidos que tiene hoy 126.141 muertes no estoy hablando de contagios muertes Brasil tiene 58.314 muertes le siguen fíjense quién le siguen a Estados Unidos a Brasil Reino Unido con 43.660 Italia con 37.744 Francia con 29.813 y España con 28.355 cuando ustedes ven los gráficos esos que pasa Google a cada rato ustedes dicen ustedes ven primero Estados Unidos después Brasil y después Rusia en cifras de contagios porque Rusia es una nación enorme pues pero resulta que Rusia tiene una cifra lamentable pero mucho más pequeña de muertes que son 9.306 muertes y cuando compara China también es decir que estas cifras decía el comandante Chávez las matemáticas hablan estas cifras dan cuenta de la diferencia de atención entre los modelos el capitalista y el socialista a una crisis como la del coronavirus ¿qué hicimos nosotros aquí? bueno primero allá ¿quién llegó allá a ayudar a los italianos? ¿quién llegó allá a ayudar a los italianos cuando lo que estaban haciendo sus gobiernos era robarse las mascarillas? aquí lo tengo miren la guerra de las mascarillas enfrenta a Europa y Estados Unidos Estados Unidos le robó las mascarillas a Francia y Francia le robó las mascarillas a Europa porque respondieron de acuerdo con sus valores ¿qué hicieron? fueron a acumular salió todo el mundo a comprar mascarillas y a comprar desinfectantes y papel higiénico que no sé por qué siempre les da por ahí y resulta que este virus se ataca como lo hemos hecho nosotros aquí en Venezuela en una acción colectiva con un gobierno fuerte porque allá se demostró que solamente cuando el Estado interviene se salva la vida se lo dejaron a los privados a las corporaciones los laboratorios y no tuvieron respuesta la gente se murió la gente se está muriendo en España hoy día ahorita se están muriendo los viejitos que están en los asilos se están muriendo porque no tienen una respuesta como la nuestra como una respuesta como la que ha dado el gobierno del presidente Nicolás Maduro ¿cuál fue la respuesta nuestra? el ser humano primero ¿cuál fue la respuesta nuestra? lo hacemos en colectivo ¿cuál fue la respuesta nuestra? la solidaridad y la unión sean bienvenidos los compatriotas que vienen desde afuera así tengamos el problema de los muros sanitarios que tenemos que hacer ahora pero nadie le cerró las puertas más bien vengan es una manera de ver compañeros y miren cómo está Venezuela estamos en una situación que como dice nuestro presidente tenemos que poner cuidado pero es una situación que nos hace estar a la vanguardia y ser ejemplo del mundo una situación que nos hace invencibles porque esta patria es invencible ahora bueno de allí el donde bueno es allá en la unión europea ya vimos como la salud que no es un bien social como si lo es para nosotros terminó allí como la vivienda mire esa unión europea decide cosas que a veces nosotros aquí no sabemos yo estaba viendo un debate sobre las elecciones en España y había unos jóvenes y lo que pedía la joven decía nosotros queremos aquí los españoles decidir nuestras cosas decidir cómo va a ser la tenencia y el pago de la vivienda que no nos los impongan desde la unión europea los desahucios se los imponían desde la unión europea las carreras universitarias se las imponen desde la unión europea y por eso España tiene una migración masiva de juventud una cifra muy alta de jóvenes que se gradúan y se van porque no tienen oportunidad en su país yo solamente esto para que veamos dónde y para ver que le da vergüenza yo creo que parte de esto porque nosotros no tenemos bienes en Europa no nos pueden congelar nada porque no tenemos nada lo otro que dice es que incluye un embargo de armas y equipos para represión interna tampoco lo manejamos pero dice prohibición de viajar yo creo que eso si le tienen miedo a que la voz de los constituyentes de los parlamentarios venezolanos se escuche ya a eso si le tienen miedo es una operación de censura lo que están haciendo ¿ah? no son las esas son las armas más poderosas y más peligrosas si lo dijo Elliot Abram si no lo dijo Aristóbulo me va a regañar porque lo dicen todos los programas ante el Congreso norteamericano imagínense ustedes señores congresistas si nosotros dejamos a los chavistas desarrollar su modelo político social construir viviendas y entregarlas alejándose de nuestros valores imagínense lo que eso significa no destruyen lo confesó el señor Elliot Abram es para que nuestra voz no se escuche y eso compañeros compatriotas constituyentes legisladores violan el derecho internacional de los parlamentarios de las parlamentarias y de los parlamentos los parlamentos tienen la obligación de ser de ser plurales de escuchar a todas las voces y de darle oportunidad a las minorías bueno ¿cuándo se ocurre esto? ¿cuándo ocurre? bueno cuando estamos producto de la mesa de diálogo nacional ya se designó un consejo nacional electoral ese consejo nacional electoral se puso en sesión permanente y en este momento ese consejo nacional electoral está recibiendo las propuestas las posiciones de los distintos partidos políticos sobre todo de oposición para construir un reglamento y una forma de hacer las elecciones parlamentarias que se van a dar en Venezuela que sea incluyente para todas las partes y que sea satisfactorio y cómodo para todas las partes Venezuela se instaló en una mesa de diálogo nacional el día 9 de septiembre con 6 acuerdos uno que se incorporarían a la asamblea nacional la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y se hizo o no se hizo aquí están algunos parlamentarios que van allá aquí está el jefe del bloque de la Padre que es Francisco Torrealba segundo atender con prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del CNE y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación en eso estamos tercero exhortar al sistema de justicia mediante la comisión de la verdad para que se acuerden medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita se han dado liberaciones de los casos donde no hay violaciones flagrantes al derecho nacional y a los derechos humanos el cuarto punto en unión nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política tal como lo contempla el acuerdo de Ginebra de 1966 único instrumento jurídico válido en los acuerdos de Naciones Unidas aquí está en la mesa de diálogo nacional y la asamblea nacional se sentó con nosotros en esa comisión presidencial el quinto punto rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país violatorias del derecho internacional y exigir de inmediato el levantamiento de las mismas y el último proponemos se instrumente un programa de intercambio de petróleo por alimentos medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas acabamos de recibir no sé ayer un cargamento no sé qué número era pero hemos recibido varios cargamentos de la organización para americana de la salud y de la organización mundial de la salud de acuerdo con este mecanismo establecido en Naciones Unidas Venezuela ha cumplido al pie de la letra y cuando hablo de Venezuela digo Venezuela el chavismo y también los sectores democráticos de la oposición que están sentados en la mesa de diálogo nosotros estamos cumpliendo con todos los principios democráticos es solamente esa élite atrincherada en esa institución decadente de modem que es la Unión Europea la que se empeña todavía en creer que aquí nosotros somos súbditos y que vamos a hacerle algún ni un tantico así de caso a cualquier declaración que hagan ellos ¿por qué? bueno el pensamiento de esas élites es neocolonial así como también el pensamiento neocolonial digamos lo llamarían en la colonia los mestizos que tienen aquí al lado ¿qué es un sistema colonial? ¿cómo era antes? un sistema que dominaba el territorio tenía dominio social y económico por parte de un poder extranjero que no estaba en el territorio y que que ocupaba perdón el territorio y que explotaba la riqueza y los recursos naturales únicamente para su beneficio esa era una colonia si ahorita nosotros le quitamos en la colonia y le ponemos y le ponemos los nombres de ExxonMobil de British Petroleum Corporation de estas grandes transnacionales estamos hablando de una estrategia exactamente igual hasta la piratería la están implementando ahorita en este siglo XXI porque bloquear las costas y pedir el traslado de nuestro petróleo en alta mar es una acción de piratería como la hacían en el siglo XIX y la pretenden hacer ahorita porque su intención es neocolonial se trata compañeros de una operación de despoco con muchos tentáculos y actores nacionales e internacionales para muestra vamos a hacer un recuento nada más corto Pedro Carreño de el último año y medio ya corto corto pero es que estos son estos son documentos que reposan en este recinto que reposan en la asamblea nacional y que son documentos probatorios de la barbaridad de la acción vergonzosa que acaba de cometer el señor Borrell y el consejo de la Unión Europea solamente el último año y medio es decir desde enero desde el 5 de enero del año 2019 lo que ha pasado Juan Guaidó y el G5 no tienen ya incidencia política en Venezuela para nada no pueden convocar ni a una sesión parlamentaria ni a un acto en una plaza pero si sirven sus caras sirven para legitimar el despojo a la nación venezolana y ellos vinieron trabajando para eso es lo que quiero contarles aquí el 8 de enero 2019 la asamblea nacional el 5 de enero seguramente y el 8 de enero 2019 aprueban un acuerdo de creación del fondo de recuperación de activos productos de la corrupción aquí lo llamaron allí fíjense lo que dice el acuerdo se insta a los estados instituciones multilaterales de la comunidad internacional a desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro todavía no se había autoproclamado y se crea una comisión especial para la recuperación de activos que ya comienza a actuar fuera de nuestras fronteras de manera jurídica y diplomática para arrebatarnos el oro que tiene el banco de Inglaterra los recursos financieros que se quedaron retenidos en algunos bancos etc. El 15 de enero de 2019 aprueba la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó el acuerdo para la autorización de ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano pero se exhorta a la aprobación de fondos de organismos bilaterales o de agencias de cooperación sobre la asignación de subsidios directos dirigidos supuestamente a los hogares vulnerables en ese acuerdo ellos instan a la comunidad internacional para que el dinero que debía llegar al estado venezolano por las vías regulares le llegara a los bolsillos de ellos por las vías irregulares para eso sirve la cara criminal y sinvergüenza de Juan Guaidó el 5 de febrero bueno firman el estatuto de transición que ya todos conocemos el 23 de febrero la batalla de los puentes intento fallido de una incursión armada desde territorio hostil contra el territorio venezolano traición a la patria y otro montón de delitos el 19 de marzo de 2019 se nombra la junta directiva ad hoc de petróleo de Venezuela y concreta el robo de circo el 20 de mayo bueno el intento este de golpe de estado de incursión no mentira no mentira no eso fue el 3 de mayo esto es el 30 de abril el intento del golpe de estado más ridículo de la historia yo no sé como yo quisiera que la gente de la unión europea se preguntara aunque esto nosotros estamos hablando para el pueblo venezolano para que tenga para poder comunicar todas estas herramientas pero si aquí no hay una revolución si ustedes no quieren reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro si no quieren reconocer las instituciones del estado venezolano si no quieren reconocer las 23 elecciones que ha hecho el pueblo pregúntense entonces cómo fue que el 30 de abril en cuestión de minutos nuestro primer vicepresidente del partido y presidente de la asamblea nacional lanzó un mensaje y en menos de una hora estaba rodeada de Miraflores y estaba activado todo el chavismo para defender la patria pregúntense dónde está este pueblo cómo es que lo pueden desconocer no se han enterado que el chavismo no solamente existe sino que el chavismo es una fuerza organizada consciente como un proyecto político que nos dejó el comandante Chávez una fuerza con una meta histórica que cumplir clara sabemos que es lo que nos corresponde y una fuerza que no se va a dejar arrebatar ni un tantico así de nuestra riqueza olvídense señores neocolonialistas olvídense racistas supremacistas nosotros no les vamos a entregar la riqueza de la patria bájense de esa nube escriban lo que ustedes quieran hablen de sanciones griten chillen pero eso que existe aquí además en perfecta unión cívico-militar eso que existe aquí no lo pueden tapar con una sanción lo podrán tapar en los medios de comunicación pero aquí en Venezuela sí sabemos nosotros aquí a tenerlo y por eso es que ese 30 de abril a un mensajito de voz apareció la verdadera soberanía de la patria que es este pueblo hermoso valiente y digno de Venezuela bueno el 16 de julio la asamblea nacional aprueba un acuerdo sobre la designación del directorio ad hoc del banco central de Venezuela y desconoce el nombramiento de Calixto Ortega Sánchez como presidente del banco central y el 16 de septiembre aprueba el acuerdo sobre el estado de la implementación de los programas humanitarios en Venezuela y su ejecución a través del cual Juan Gerardo Guaidó Márquez y todas las organizaciones internacionales y nacionales a impedir que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera manejar total o parcialmente insumos, bienes o servicios destinados a ejecutar la ayuda humanitaria bueno en este recorrido que pasaban esas sesiones allí sin quórum sin pegada política casi que escondidas se estuvo armando toda esta operación de despojo para la república y lo que estamos nosotros viendo ahorita ah bueno y el cierre la coronilla de eso es la operación Gedeón del 20 de mayo no solamente la firma y a eso lo hemos conversado pero la firma de un contrato con mercenarios para pasar la frontera de la mano de narcotraficantes y paramilitares para desconocer las instituciones del estado de instalar aquí un gobierno paramilitar porque quienes iban a mandar en seguridad eran los mercenarios contratados por Juan Guaidó de Silvercorp pero yo solamente les quiero leer esto compañeros para terminar porque nosotros estamos hablando de criminales y esto hay que decirlo criminales están concertados para cometer crímenes contra la nación ese contrato incorporaba permitía la siembra de minas antipersonales yo quiero leerle al pueblo de Venezuela lo que significa minas antipersonales esta es la definición la más básica la que está en Wikipedia las minas antipersonales son un tipo de mina terrestre están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos desmoralizar a sus tropas y dañar vehículos no brindados por ello se busca sobre todo que hieran gravemente o mutilen y no tanto que maten ya que las consecuencias de un herido en guerra son más problemáticas que las de un muerto así sus efectos comunes son amputaciones mutilaciones genitales lesiones musculosas musculares y en órganos internos o quemaduras se calcula que hay más de 110 millones de minas de minas perdón repartidas en más de 64 países la mayoría de África de la África ocupada invadida y neocolonizada cada año más de 26 mil personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas las minas pueden permanecer activas durante más de 50 años después del fin de un conflicto frecuentemente no se señalizan las zonas minadas ya que son lanzadas arbitrariamente desde aviones o desde lanzadoras sin ningún control sobre la zona en que caen se pregunta la Unión Europea por qué nosotros decidimos en esta Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó si quieren la respuesta nada más que lean este párrafo porque ese contrato criminal apuntaba a la instalación aquí de minas antipersonales es lo que tendríamos en este momento bueno por cierto que la Comunidad Internacional desde el año 1900 no sé por aquí 1997 aprobó una convención sobre la prohibición de minas antipersonales que dispone que prohíbe pues que se haga eso bueno entonces llegamos al por qué el por qué es eso el por qué es porque no lo decimos nosotros lo dicen los sectores de la oposición hay una élite antidemocrática supremacista también aunque sea mestiza aunque haya nacido aquí sea mestiza y lo quieran negar pero son supremacistas tienen mentalidad colonial que está confabulada con esas otras élites para cometer un despojo contra la patria venetolana son unos pillos son unos malandros y es esa Unión Europea decadente esa élite supremacista decadente la que quiere venir a sancionar a una democracia vibrante una democracia pujante una democracia ejemplo como la es Venezuela como es la democracia de Venezuela un país nosotros camaradas para terminar no hemos cedido a ningún chantaje ni a ningún sabotaje hay que ver que tenemos años de agresión y este pueblo no ha cedido ni va a ceder a ningún chantaje nosotros mientras la Unión Europea ha decidido ser una colonia gringa nosotros aquí en Venezuela decidimos ser una república independiente y estamos dándole clases de democracia de humanidad de presencia popular a esta supuesta potencia de Europa así que bueno honrados de recibir esa condecoración y le decimos a esa Unión Europea aquí en Venezuela habrá elecciones aquí habrá vida y aquí habrá patria para siempre que viva la patria gracias a la compañera Tania Díaz mire solo para ha sido público notorio tú hablabas de algunas cosas quizás se te escapó el asesinato en grado de frustración del presidente de la república quien de la Unión Europea tuvo un pronunciamiento quien de la Unión Europea tuvo un pronunciamiento por la operación Gedeon quien de esos países quien de esos países tuvo un pronunciamiento por lo de el distribuidor Altamira quien quien de esos países tuvo un pronunciamiento cuando quemaron vivo Orlando Figuera quien ellos son cómplices es una operación contra Venezuela de grandes dimensiones que incluye a una gran cantidad de países donde la Unión Europea salvo contadas excepciones y no no hablo de los pueblos hablo de los gobiernos salvo contadas excepciones han mantenido una conducta independiente muy contadas excepciones que si las existen con las cuales nosotros tenemos algún tipo de relación de respeto de respeto muy pocas excepciones pero ahí están ahora lo que está ocurriendo en este instante va a causar división en la Unión Europea en esa enferma supremacista Unión de Naciones Europea va a causar divisiones fíjense que ahora ni nombran en sus comunicados a Juanito Alimaña porque el compromiso de ellos no es con Juanito Alimaña es con los gringos es con los gringos y él seguirá aquí haciendo fiesta cada vez que sancionen a un venezolano y dirá en su círculo ay yo soy mira lo que logré pobre de aquel que trata de alcanzar gloria con los hechos de los demás y se siente feliz además miserables son miserables yo voy a a leer solo esto de un venezolano a ver a quien no le llegue en el alma fue hace 200 años 209 años para ser exacto se cumple en el 4 de julio 209 años 209 años era un joven ante una los intentos de liberación de nuestra patria ante la sociedad patriótica escuchemos esto y la grandeza de Bolívar menos de una página menos de una página dice Bolívar el joven Bolívar no es que hay dos congresos como fomentarán el sisma los que más conocen la necesidad de la unión lo que queremos es que esa unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad unirnos para reposar y para dormir en los brazos de la patria ayer fue una mengua hoy es una traición se discute en el congreso nacional lo que debiera estar decidido y que dicen que debemos comenzar por una declaración como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera que debemos atender a los resultados de la política de España que nos importa que España venda a Bonaparte a sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas las cadenas de la esclavitud del colonialismo que los grandes proyectos deben prepararse en calma 300 años de calma no bastan hoy nosotros pudiéramos decir 500 años de calma no bastan la junta patriótica respeta como debe al congreso de la nación pero el congreso debe oír a la junta patriótica centro de luces y de todos los intereses revolucionarios pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana vacilar es perdernos propongo que una comisión del seno de este cuerpo lleve algo al soberano congreso estos sentimientos Bolívar un niño un joven un joven mandaba a los españoles para donde tenía que mandarlos hace tiempo bien lejos y reclamaba más acciones más acciones 200 años después ahí está Bolívar y ahí está España convertida en esa unión europea convertida en los gringos que quieren dominarnos a nosotros depende de nosotros ser Bolívar o ser Santander aquí nosotros vamos a ser Bolívar no tengo ninguna duda que vamos a ser Bolívar nosotros no seremos Santander nunca no seremos Santander nunca que venga la unión europea por Dios nos atacan recuerden con el COVID lo nombraba lo nombraba sacaron resoluciones y en los grandes medios Venezuela es el país del mundo menos preparado para enfrentar la pandemia del COVID nuestros vecinos Colombia hoy entra al top 20 hoy entra al top 20 Colombia casi 100 mil nosotros estamos en 5500 pobremente bloqueados ellos tienen 3300 muertos casi nosotros tenemos 48 por eso no nos nombran por eso no nos nombran quisieran aquí y se buscan expertos que digan no la proyección de Venezuela dice que 5000 muertos por día eso es lo que ellos quisieran nosotros no queremos que eso ocurra a nadie ni a ningún pueblo del mundo quisiéramos que en Colombia no estuviera Santander gobernando sino que estuviera Bolívar gobernando para que se preocupara por su pueblo ¿qué les haría Bolívar a los gobiernos de Perú? ¿cuánta falta hace en Brasil un presidente como Lula da Silva? ¿o en Chile? ¿cuánta falta hace un Salvador Allende? además médico ¿cuánta falta hace en Estados Unidos un presidente que de verdad se escupe por ese pueblo ¿cuánta falta le hace? hubo gobiernos guerreristas que creen que le van a meter miedo a los pueblos porque son grandotes y tienen al monstruo por dentro ahora tienen una guerra con un enemigo que lo está combatiendo en su propio territorio y se está llevando por delante un gentío políticamente políticamente Miami Miami o Miami como dicen algunos 8 mil casos 7 mil casos por día ¡por día! y ellos tienen elecciones el 20 de 20 de ¿cuándo es? en noviembre no sé qué día es el 4 de noviembre y nosotros tenemos elecciones aquí este año 2020 que establece esta soberanísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela señores de la Unión Europea agarren sus sanciones sus amenazas las doblan si no les gusta doblada la enrollan y se la meten bien profundo debajo de la lengua no nos asustan imperios decadentes no nos asustan entre morir y vivir esclavizado nosotros no tenemos no tenemos nada que escoger jamás seremos esclavos de nadie ahora entre vencer y morir nosotros venceremos no tengan dudas señores imperialistas no tengan ninguna duda así que agarren sus sanciones y hagan con ellas lo que ustedes quieran y prepárense porque a ustedes les va a llegar también la hora a ustedes les va a llegar también la hora eso es inevitable los pueblos eso es inevitable eso es inevitable eso no hay forma de pararlo la rebelión de los pueblos eso no hay manera no hay manera de pararlo no, no hay manera y los pueblos van a querer siempre manifestarse pacíficamente siempre hacer rebeliones pacíficas porque es la naturaleza de los pueblos ser pacíficos pero si a los pueblos les cierran las vías pacíficas a los pueblos no les queda de otra que utilizar los métodos para encontrar el verdadero camino la igualdad y esa decisión muchas veces no depende de los pueblos sino depende de las élites que gobiernan y empujan a los pueblos a tomar decisiones y después comienzan a acusarnos como nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad aquí este pueblo ya tomó una decisión el pueblo chavista mire puede estar bravo puede disgustarse puede decir un día no quiero saber más nada de diosdado ni de nadie ni de la revolución pero el día que le toque ahí estará al lado rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda eso no hay duda puede decir eso la oposición en verdad lo puede decir dividido por ahí salió hoy Stalin González diciendo que hay que ir a elecciones porque no pensaste eso con todo el daño que le has hecho durante un año estás madurando estás madurando o quieres ser diputado ¿cómo es la cosa? ¿por qué? porque ellos creían y les hicieron creer al mundo y se creyeron ellos mismos porque son unos unos rolos de bolsa que nosotros nos íbamos a rendir que Nicolás Maduro en la primera escaramuza se iba y se rendía que la revolución bolivariana estaba hecha sobre bases ni de barro siquiera de arenita sin tierra sin agua pues y creyeron y dijeron ah les salimos respondones como salen los pueblos rebeldes respondones siempre señoras vicepresidentas que hoy están siendo sancionadas yo me hice palabra sanción no me gusta porque una sanción tiene una causa ahora que las acusen de ser revolucionarias levanten las dos manos que las acusen de ser socialistas levanten las dos manos que las acusen de ser antiimperialistas levanten las dos manos que las acusen de ser chavistas levanten las dos manos si eso merita sanción bueno preparen porque van prepárense porque van a tener que buscar bastante papel para sancionar a casi toda Venezuela. Siéntense orgullosos de esa condecoración, de ese reconocimiento que le hace hoy los arrodillados al imperio norteamericano cuando intentan agredirlas. Les están reconociendo su liderazgo, les están reconociendo su historia, su entrega y les están reconociendo que ustedes no van a negociar con ellos. Que ustedes forman parte de los que no se rinden. Ah, ellos saben, aquí hay todos los constituyentes. Vengan pues. Miren, ustedes sí lo saben, hermanos y hermanas. Cómo ellos han intentado, dijeron que esta constituyente no, eso no sirve para nada. Cómo han intentado, acercársele a gente para comprarla. Y la respuesta aquí siempre ha sido, aquí no. Lealtad. Lealtad. Lealtad suprema, absoluta, irreductible. No han podido, ni podrán. Ni podrán. Entonces, sintámonos orgullosos todos. Cuando sancionan a Tania, cuando sancionan a Gladys, sintamos que también nos están sancionando a nosotros. Porque, ¿qué esperan ellos en verdad, hermanos y hermanas? Que nadie se le acerque a Tania. Que nadie se le acerque a Gladys. Yo con Fidel no hablo, no, no. Que está sancionado por Canadá. Por Dios, el rey no es Canadá. No, no, no. Por Dios, está de Carol y no. Por Dios, no, no, no. No es posible porque la Unión Europea sancione a Ornella Ferreira. No, no, no. No nos acercamos a Ornella Ferreira. Ellos creen eso. Y nosotros debemos pasar al contraataque. Lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Contraataque. Es una respuesta dentro del marco diplomático. Ya veremos si algún embajador de esos sale a hablar a bolsería. Cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Al final de cuentas, la gran mayoría de ellos, salvo contadas excepciones de la Unión Europea, muy contadas, son enemigos de esta patria. Soy absolutamente responsable de lo que digo. Son enemigos de esta patria. Son aquí agentes del imperialismo para conspirar. Y no tienen un día conspirando. Tienen muchísimo tiempo conspirando. El embajador de España es un conspirador contra la patria. El de Francia es un conspirador contra este país. Son conspiradores. Aquí, activos. Como que esa fuese la instrucción que recibe un embajador. Como que esa fuese la misión que tiene un embajador. Váyase usted, embajador, en Suiza, a conspirar contra el gobierno suizo. Y las normas internacionales de respeto, de reconocimiento. Porque ellos son los que definen quién es dictador y quién es demócrata. Los dictadores, verdaderos dictadores, son los que deciden. Los dictadores en el mundo. Les hemos salido respondones. Y cada sanción lo que hace es radicalizar nuestra posición. O cada acción de ese tipo lo que debe hacer es radicalizar nuestra posición. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir mandando noticias de sanciones? Sigue, pues. Sigue. ¿Qué efecto tiene? Ninguno estúpido. Ningún efecto. Ningún efecto tiene. Nos hace a nosotros estar más claros que vamos por el camino correcto. Vamos por el camino que debemos ir. Señor Secretario, quería leer esas palabras de Bolívar. ¿Qué nos importa a nosotros que España venda a buena parte a sus esclavos o que los conserve si nosotros estamos decididos a ser libres? ¿Qué nos importa a nosotros lo que ellos hagan? Ahí encierra un mensaje. Es el mensaje hoy, 209 años después, de Bolívar a esa Unión Europea. Es el mismo mensaje. 209 años después. Señor Secretario, por favor, lea el acuerdo. Acuerdo constituyente en respaldo a la soberana decisión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país por la constante y conspirativa injerencia en los asuntos internos de nuestra patria. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323, extraordinario. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado social y democrático de derecho y justicia, cuya irrenunciable e indeclinable soberanía promueve una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos, promoción del multilateralismo y construcción de un mundo más justo, donde la paz, la igualdad y la justicia social sean el centro de las relaciones internacionales. Considerando que la constante y conspirativa injerencia de la Unión Europea en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela no sólo resulta violatoria de toda forma jurídica existente en el ámbito internacional, sino que les coloca en el triste papel de peón al servicio de los intereses del racista, fascista y supremacista gobierno de los Estados Unidos, de imponer a los pueblos libres de América Latina su nefasta y anacrónica doctrina Monroe. Considerando que esta actitud de la Unión Europea, propia de una pretensión neocolonial muy alejada de la realidad actual, procura poner trabas al venidero proceso electoral para elegir a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que desde el sistema político de la República Bolivariana de Venezuela estamos construyendo para dirimir en paz, en plenas garantías y en un proceso caracterizado por la estabilidad y la participación nuestras diferencias sin la intromisión de ningún factor externo que procura favorecer sus bastardos intereses en contra de los sagrados anhelos del pueblo venezolano. Considerando que sumado a esto el pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela exigimos respuestas ante las pruebas que recientemente han salido a la opinión pública mundial acerca de la preparación desde la Embajada del Gobierno del Reino de España ante nuestro país de todos los planes para atacar nuestro territorio nacional como ocurrió en la derrotada operación de mercenarios y terroristas del 3 de mayo de 2020. considerando que ante esta repetitiva sistemática y grotesca conducta de agresión a la pacífica, libre y democrática República Bolivariana de Venezuela el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el Presidente Constitucional de la República Nicolás Maduro Moros ha decidido expulsar a la Embajadora de la Unión Europea en nuestro país en clara y patriótica respuesta a las pretensiones colonialistas e injerencistas de esta organización. Actitud que les ha puesto a la cola de los propósitos imperialistas estadounidenses en América Latina y por ende les desacredita como instancia confiable para contribuir a una viable, constructiva y real solución política que privilegie los intereses de las venezolanas y venezolanos. Considerando que este poder constituyente originario observa esta decisión como oportuna postura del Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para enfrentar cualquier estrategia o táctica que pretenda echar por tierra los esfuerzos de todas las venezolanas y venezolanos por construir un clima de armonía coexistencia y paz republicana de cara a los venideros procesos electorales dispuestos en nuestra Carta Magna. Considerando que este poder constituyente originario condena toda pretensión de agredir a funcionarias y funcionarios del Gobierno Bolivariano la Revolución Bolivariana de esta Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional con las mal llamadas sanciones que dicha Unión Europea hizo pública en un alarde de racismo y complacencia imperial al Gobierno Criminal del señor Trump. Acuerda, primero, respaldar desde esta Asamblea Nacional Constituyente la soberana decisión del Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros de expulsar a la Embajadora de la Unión Europea en nuestro país por su constante y conspirativa injerencia en los asuntos internos de nuestra patria. Segundo, ratificar desde este Poder Constituyente originario nuestro compromiso irrenunciable de sostener incólume la soberanía nacional, derrotando cada agresión que pretenda destruir la voluntad pacífica y democrática del pueblo venezolano que nuevamente se manifestará con su masiva participación en el venidero proceso electoral para elegir diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. Tercero, exigir a la Unión Europea el cese inmediato de su supremacista, colonialista e injerencista postura de agresión sistemática en contra del pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela que les posiciona en el ridículo papel de peones del imperialismo estadounidense y su absurda pretensión de esclavizar a los pueblos libres de América Latina quienes ya hemos conocido la libertad y la independencia de la mano de nuestros libertadores Simón Bolívar y Hugo Chávez estando resueltos y dispuestos a defenderla en toda circunstancia. Cuarto, condenar las pretendidas y mal llamadas sanciones contra dirigentes del gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, la Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional. Quinto, publiquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 30 días del mes de junio de 2020, años 210 de la independencia, 161 de la Federación y 21 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Gladys del Valle, requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Elena Pérez González, subsecretaria. Es todo, presidente. Gracias, compañera. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el proyecto presentado, aprobado, aprobado. Miren, se puede lamentar el fallecimiento del joven Cristian Jesús Yabinape, de 19 años, hijo de nuestro hermano vicepresidente de la Comisión Indígena de la Asamblea Nacional Constituyente Jesús Yabinape, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, ocurrió el día 27 de junio, sufrió un accidente. Me uno al duelo y al dolor de, nos unimos al duelo y al dolor de la familia en este terrible trance que están transitando, están pasando en este momento. Puede ser un dolor terrible, pues, a ellos paz y tranquilidad familiar. Bueno, queridos compañeros, siguiente punto, señor secretario. Comunicación suscrita por la doctora Indira Alfonso Dizaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, compañero. Hoy está de cumpleaños Varinas, linda Varinas, 443 años, la tierra del comandante. Calidad, Pedro. Calidad a los varinenses y a las varinenses. Un abrazo. Miren, cuando vayan saliendo, les tenemos esto. cortesía de la del movimiento Somos Venezuela que está entregando a los que están en la calle este tipo. ¿Por qué? Porque los ojos, los ojos es una mucosa importante de transmisión. entonces tenemos que cuidarnos en todos los extremos. Los que van para la calle pónganse sus lentes. Te llevo nada. ¿Ah? Ni se nota, ¿vale? ¿Ah? No veo nada, pero igualito, pero... no hay que ponerse... mire, a la defensiva, hermanos, hermanos, a la defensiva. Si usted es un señor mayor, baja la mano de Jesús, si usted es un señor mayor, si usted es una señora, ande a la defensiva. Es más, si usted es joven, ande a la defensiva. No se crea que tiene superpoderes, eso no existe, ni Batman, ni Superman, ni nada de eso. Nada de eso. Hoy, mientras estamos hablando aquí, ya Estados Unidos hoy van 32 mil. Hoy, 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 32 mil. O sea, tiene ya como cinco, seis días pasando de 40 mil. Qué desgracia para ese pobre pueblo. Qué desgracia. De hoy diagnosticado, pues, hoy. Y ahí no hay sistema médico que vaya a buscarlo. Mire, aquí nosotros los vamos a buscar. Los vamos a buscar. Esos compañeros de Somos Venezuela con Mervin ahí al frente que están por toda Venezuela van y se meten ahí a buscarlo. Y se nos enferman algunos, ¿eh? Bueno, porque se ha comprobado que es necesario que ellos siempre carguen este tipo de instrumentos de protección. hemos recibido, como dice este punto, una comunicación. ¿Por qué? Porque dándole mandato a esta constitución en Venezuela deben organizarse elecciones ¿para cuándo? Para el 2020. 2020. Elecciones parlamentarias. Ahí anda. es que ellos son absolutamente inmorales, ¿no? Inmorales. Ahora, el leguleyo de Ramos Alud sacó ahora continuidad administrativa. Ah, doctor, ¿y por qué esa continuidad no es válida para Nicolás, entonces, pues? ¿Verdad? Porque si a eso vamos, que ellos dicen que aquí no hubo elección en el 2018, entonces, Nicolás tiene continuidad administrativa también. ¿Cuál es el rollo, pues? ¿Verdad? Claro, claro, pero es que esos son ellos dando patadas de ahogado. viendo de dónde se agarran, viendo de dónde se agarran, pudieran tener continuidad administrativa si ellos ganan la elección y ellos mismos y ellos mismos y que lo voten, que sea continuidad administrativa, inventando, inventándose historia. Por ejemplo, el comandante Chávez tuvo continuidad administrativa porque él ganó su elección. Él ganó su elección, ahí no estábamos sometiendo a nada por encima de esta Constitución y la juramentación se convertía en un mero hecho, yo no soy especialista, me dice Pedro que no debo decir eso, pero uno a veces lee, pues, un mero hecho protocolar porque la legitimidad se la da el pueblo en la elección. Claro, esa legitimidad, pues, que vengan a medirse ahora, que vaya a medirse ya en la guaira para ver si gana, no que lo quieren mucho, pues, que es cosa más, el ídolo de esta generación, el ídolo de la generación de locos, será, no pegan una con Juanito Alimaña, entonces ahora le va a hacer caso, o sea, mire, Ramos Alú le ha hecho, lo ha destruido, lo ha llevado donde está y ahora le va a hacer caso a Ramos Alú con la continuidad administrativa, dale que vas bien, dale, Ramos Alú estaba sentado ayer con Bernabé para los candidatos de Acción Democrática, ayer estaban reunidos, ay, se me escapa, perdón, perdón, no debía haber dicho eso, perdóname, 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 era un secreto, era un secreto, no debía haber dicho eso, pero ya lo dije, estaban reunidos, vale, para los candidatos, todos van a ser, quieren ser candidatos, entonces, nuestra presidenta, flamante presidenta de la Asamblea Nacional, perdón, del Tribunal Supremo de, ya va, pues, dejen que me equivoque, del Consejo Nacional Electoral, nuestra compañera Indira, Alfonso, ha dirigido, enviado una comunicación, una comunicación, nuestra compatriota venezolana, extraordinaria, con mucha experiencia, en el área electoral, ha sido designada por el Tribunal Supremo de Justicia, tal cual establece esta constitución, cuando el organismo correspondiente, para hacer la designación, cae en la omisión legislativa, que es la omisión legislativa, que no cumple con su deber, por las razones que sean, en este caso, pudiera la gente decir, no, que están en desacato, pero que tampoco tenían el quórum, aún estando en, en, acato, no tenían el quórum, para la designación, entonces, tiene que, los constituyentes, sabiamente, dijeron que en esos momentos de omisión legislativa, el Estado no se puede paralizar, y quién decide, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de quién, de la Sala Constitucional, eso está aquí, eso, eso es de, de primer año de, de derecho, eso es el primer año de derecho, por Dios más, de cualquier carrera, que se estudie, que den algo, derecho constitucional, o leyes, constitución y leyes, eso es, está ahí, entonces, este va a ser caso, a Román Jalú, de continuidad administrativa, vas bien, ¿viste? Entonces, está, está, este organismo, con, mire, ustedes no se imaginan, las presiones, que le han hecho, a estas personas designadas, los llaman, te van a quitar la visa, te vamos a levantar las sanciones, te vamos a levantar las sanciones, porque ellos, en verdad, ellos lo utilizan, es como una, una herramienta de presión, y de persecución, política, política, entonces, comienzan a presionar, recibimos esta carta, la voy a leer, si ustedes me permiten, y dice así, todavía veo aquí, a pesar de la poca luz, Caracas 29 de junio, de 2020, o sea, es una, hoy es, 30, ¿verdad? Esta carta, la emitieron ayer, y dice, ciudadano Diosdado, Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, leo el encabezado, República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral, presidencia, presidencia, número 055-2020, Caracas 29 de junio, de 2020, ciudadano Diosdado, Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho, reciba un cordial, y respetuoso saludo, me es grato dirigirme a usted, en representación oficial del Poder Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 38, numeral primero, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, con la finalidad de remitir para la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, la estimación de población general al 31 de diciembre de 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, a solicitud del Consejo Nacional Electoral, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 186, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Segura de contar con su receptividad en la urgencia que el caso amerita, hago propicia la ocasión para manifestarle mi estima y consideración, atentamente, Indira Alfonso Izaguirre, Presidenta, anexo, oficio del Instituto Nacional de Estadística, número 2020-038, de fecha 29 de junio de 2020. ¿Por qué piden o por qué envían esta estimación de población general el 31 de diciembre de 2020? ¿Cuáles son las razones? Según lo establecido, debe haber una estimación de la población para saber cuánta población, el estimado, cuánta población va a haber para los días de las elecciones, en este caso ponen diciembre, pero ahí está, diciembre, perdón, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Cada mes tiene una estimación. ¿Y eso se usa para qué? Para decidir los cargos de elección popular que se van a poner en juego, que se van a elegir la cantidad por estado. Ah, mira, resulta que este estado ahora tiene tanto. Bueno, dale. Son tantos, pues. Entonces, cada vez que eso ocurre, nosotros ya lo hicimos aquí en las elecciones 2000, 15, no, pero en las otras también, en las otras, las convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Se envió, mandan la comunicación y nosotros la leemos. Y leo aquí y la aprobamos. Leo aquí el informe enviado por Raúl Pacheco Salazar, presidente del Instituto Nacional de Estadística, a la doctora Indira Mayra Alfonso Izaguirre, Caracas, 29 de junio de 2020. Indira Mayra Alfonso Izaguirre, presidenta, Consejo Nacional Electoral, su despacho. Reciba primeramente un fraternal saludo solidario, extensivo a todo el valioso equipo que la acompaña en tan honorable labor que facilita al Estado venezolano y al colectivo de trabajadores y trabajadoras obtener la máxima eficiencia en el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de la patria y hacer un nuevo Estado de justicia social. Cordialmente, me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle la estimación de población general hasta el 31 de diciembre de 2020. A nivel nacional, entidad, municipio y parroquia y anexa el documento. Entonces, aquí yo les puedo decir que está en cuadro y dice, voy a ver si veo estos números, perdóname. No, 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 pero esto voy a decirlo por mes. Para el mes de julio se estima 32.618.510. Para el mes de agosto 32.651.700. Para el mes de septiembre 32.683.751. Para el mes de octubre 32.714.513. Para el mes de noviembre 32.746.616. Y para el mes de diciembre 32.718.800. Perdón, 32.778.056. Es el número de habitantes que utilizará el Consejo Nacional Electoral para la base de cálculos para hacer el llamado a elecciones que contempla esta soberanísima constitución. Dicen los estudios del INE que venezolanos y venezolanas seremos para diciembre un estimado de 32.778.056. Ellos la envían por municipio, por parroquia, por estado y nacional. ¿Por qué por estado? Porque estas elecciones son a asamblea nacional y hay diputados y diputadas que normalmente se eligen por listas. Por listas. Las circuncripciones o los circuitos electorales ahí puede haber dos o tres municipios en un circuito. Así como puede haber municipios que elijan dos o tres diputados. Solo un municipio. De acuerdo pues a la cantidad de población y eso lo requiere. el Consejo Nacional Electoral. Esto no es nuevo pero es legal y necesario que se apruebe este estimado y enviárselo al Consejo Nacional Electoral para que ellos procedan en consecuencia. ¿Qué significa eso? Ah bueno, que el número de diputados puede bajar o puede subir de acuerdo a la elección. Y ellos establecerán las normas de esta elección como corresponde. ¿Cómo corresponde? Estas normas no van a venir hechas desde Estados Unidos. No. No van a venir hechas desde la Unión Europea. No. Estas normas serán elaboradas, preparadas, planificadas, aprobadas aquí en Venezuela por un órgano absolutamente independiente. Y lo que queda señores de la oposición es comprar alpargatas porque lo que viene es oro. Vienen elecciones. Prepárense. Las fuerzas revolucionarias hagamos un gran ejercicio de unidad nacional para presentar una propuesta sólida. Ojalá en perfecta unidad. Si eso no se puede en perfecta unidad seguimos avanzando por el camino de la revolución. Seguiremos avanzando por el camino de la revolución. Pero lo ideal como ejemplo, como modelo para nuestro pueblo con los pies sobre la tierra es que nosotros pudiéramos avanzar en perfecta unidad. Hay gente que dice no, que yo puedo ir solo. Ah, bueno hermano, está bien pues, asuma su responsabilidad. Asuma su responsabilidad. Nosotros los invitamos, invitamos a todos los hermanos del gran pueblo patriótico a este esfuerzo. Que alguien pueda decir yo quiero 200 diputados. No hay ropa para tanta gente. No hay cama para tanta gente. No hay, no se puede pues. Y lo sentamos y lo discutimos y no se puede. Nadie puede negar, nadie en verdad, nadie puede negar que el Partido Socialista Unido de Venezuela es la principal fuerza política de este país. Nadie. O sea, negarlo es absurdo. No tiene lógica política. Y no solo eso, sino que tiene mujeres y hombres formados en todo el territorio nacional y tiene una juventud que empuja formándose en todo el territorio nacional. Nadie puede negar eso. A mí nadie me puede decir que los cuadros de un partido son mejores que los cuadros del PSUV. no, 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 no. Yo voy a defender a los cuadros del PSUV. También voy a defender a los cuadros de los aliados. También los voy a defender. de lo que viene es una fiesta de democracia política. Vamos a terminar de darle una estocada a fondo estocada, ¿no? ¿Qué dicen? Los infantes. Así es, Campo dice así y Campo es comunicador. Estocada, fondo estocada, ese con la bayoneta. ¿A quién? A los que quieren imponer su democracia con bombas, con violencia. La democracia de la cual ellos creen, la democracia de las élites. Cuando nosotros estábamos jóvenes, Mara Líper y Marcano seguro saben eso, en las paredes estaban escritas cosas que decían ante la violencia de los ricos, ah, no, era ellos los únicos que lo veían. Más de uno los pintó, ¿verdad? Y a más de uno lo mataron pintando eso, solo por pintar eso. Entonces ellos lo escogen, pues la vía, la están escogiendo ellos. Nosotros queremos la vía de la paz, la vía de la democracia, por eso nos estamos preparando para estas elecciones. Y yo quiero someter a esta plenaria la aprobación, pues esta propuesta hecha por expertos del Instituto Nacional de Estadística. Miren, en esa información, en la información que maneja el Instituto Nacional de Estadística, es oro puro, oro puro, para trabajo, para trabajar. Esto está hecho por científicos, por gente que sabe el trabajo que está haciendo. Entonces quiero someter a esta plenaria la aprobación de esta estimación, estimación de población general al 31 de diciembre de 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, solicitud del Consejo Nacional Electoral para darle cumplimiento a nuestra constitución y a las leyes electorales. de lo que estén de acuerdo, aprobarla, aprobarla con la señal de costumbre, queda aprobada y será enviada de inmediato, señor secretario, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y publicada en la Gaceta para darle cumplimiento. Para darle cumplimiento. ¿Qué más nos queda por aquí? ¿No tenemos más nada? Bueno, pasen buscando sus lentes que les obsequia Somos Venezuela. Cuídense, la revolución por supuesto, cuídense, se les agradece infinitamente que se cuiden, cuiden a su familia y sigamos avanzando que nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¿Qué pasa, sí?